Mito o realidad, ¿las mujeres manejamos mal? No es que las mujeres manejen mal en lo general, pero hay casos particulares en los que realmente da ganas de pincharle la rueda de la auto o avisarles que el pedal del medio es el freno. Yo no digo que manejan mal, son más precavidas, cosa que el hombre quiere avasallar. Para mí, más que nada, por los tiempos de antes, todo lo que es las personas que son machistas, y más allá de que sean hombres, también hay mujeres, un montón de mujeres que también son así, que no se le dan de manejar porque ya sea porque el marido le dice que no puede manejar y se inculca demasiado eso de que es la mujer la que tiene la culpa. Siento que la mujer a veces es un poco más precavida, así va a manejar, pero también es un poco más, como que va más lento en la calle, se me te repita mucho las leyes a veces, pero que hace más cagada a veces, eso, en el sentido. Tan solo el 30% de las mujeres en Argentina tenemos licencia de conducir y según la agencia de seguridad vial somos las que más usamos el cinturón de seguridad y las que menos alcohol tomamos a la hora de manejar. Entonces, ¿por qué se instaló esto? Bueno, se cree que las mujeres manejamos mal por un sesgo que hay a priori, un prejuicio, por supuesto, relacionado a que las mujeres al volante son más emocionales, que en realidad es algo que se arrastra, además de una creencia de que las mujeres somos más emocionales, somos menos racionales, esto es arcaico, digamos. En la mitología encontramos una construcción arquetípica de esta idea de la mujer es la que siente y el hombre es el que piensa y eso se ha trasladado, por supuesto, a las calles. Pero además no nos olvidemos que no es tan reciente en la historia la idea, perdón, la idea no, digamos, la prohibición de que las mujeres pudieran manejar, ¿no? Cuando esta Victoria Ocampo, estando acá en Mar del Plata, decide agarrar por primera vez un volante o ponerse pantalones, no es algo que pasó hace tanto tiempo en términos históricos, con lo cual la cultura de la mujer al volante tiene apenas una o dos generaciones. La realidad es que cuando analizamos los datos podemos salir de esta opinión sesgada que es que efectivamente las mujeres en proporcionalidad, es decir, equiparando los números de quienes están en la calle, sean hombres y mujeres, cometen muchísimas menos infracciones de tránsito y ponen en muchos menos accidentes, con lo cual las mujeres no manejamos peor. De hecho, si tenemos que hacer una lectura de sexo relacionada al volante, podríamos decir que las mujeres manejan muchísimo mejor porque además son más precavidas. No es solo importante que el Estado se inmiscuya en estas cosas, sino también las empresas privadas. La empresa Cabify de servicios, digamos, de transporte de pasajeros en la zona urbana también promueve que las mujeres puedan manejar y tener empleadas mujeres para generar un entorno de protección hacia otras mujeres que sean usuarias. Así que hay muchas iniciativas que pueden limitarse, que son bienvenidas y que creo, sin lugar a duda, que van a fomentar que cada vez más mujeres estemos en la calle. Confirmado, manejar bien o mal es una construcción social. No tiene nada que ver con el género.